Les indicamos que recapturan a un reo de nacionalidad extranjera que había fugado de una de las cárceles de Guayaquil. Durante el procedimiento se logró decomisar además de droga otras evidencias. Veamos. Agentes policiales de diferentes unidades tácticas llegaron hasta el sector de Los Esteros, en el sur de Guayaquil, y allanaron una vivienda. Allí lograron recapturar a John Merchan Camacaro, de nacionalidad venezolana, quien había fugado de la penitenciaría del litoral en las periferias de la ciudad. La fuga se produjo la noche del pasado lunes, luego de que el recluso escalara uno de los muros de la prisión, aparentemente en complicidad de guías penitenciarios. El extranjero se encontraba detenido desde el 2019 por delitos de robo y homicidio. Ahora, tras su nueva captura, deberá enfrentar un proceso judicial por evasión. Durante el operativo de búsqueda, los uniformados decomisaron armas cortopunzantes, droga y otras evidencias. Paralelamente, la policía realizó otros allanamientos con la finalidad de ubicar a más infractores de la ley, que en los últimos meses han protagonizado hechos violentos. Informó Jorge Salazar.